8 de la mañana con 10 minutos, a esta hora retomamos el contacto con Antonia Gajardo porque nos tiene antecedentes de un nuevo robo que afecta a una familia en la comuna de Maipú con el método del turbazo y es el segundo, Anto, que ocurre en 24 horas, ¿no? Buenos días. Hola Karina, muy buenos días. Esto ocurre en Primos de Rivera con los poemas en la comuna de Maipú, un hecho bastante similar al que adelantabas anteriormente, que ocurrió en Quinta Normal a eso de las 1 y media de la mañana. Esto ocurre aproximadamente a las 4 de la madrugada, un poco rato después y es bastante similar. Entran nueve sujetos aproximadamente, intimidan a las personas que estaban al interior del domicilio con armas de fuego. Era una madre junto a sus dos hijos, tres adultos a quienes encierran en el baño para poder cometer este delito. Ellos ingresan de manera violenta, rompen en primera instancia el portón del antejardín y luego la puerta de ingreso, la chapa, rompen todo el candado para poder ingresar a este domicilio, del cual extraen joyas de valor, computadores, notebooks y diferentes especies para poder llevárselas. También con ellos se llevan el vehículo de la familia, huyen en él y también los antecedentes preliminares indicarían que ellos habrían llegado en un vehículo y habrían salido en este y en el cual habrían robado minutos antes. Estas personas que estaban al interior del baño, la madre junto a sus dos hijos, se comunicó con personal de carabineros para que ellos posteriormente llegaran a ayudarlos. Pasemos a escuchar estas declaraciones, los primeros antecedentes que nos entregaron hace minutos antes. Aproximadamente en horas de la madrugada, 4.30, un grupo familiar, los cuales se encontraban en el interior de su domicilio, ingresa haciendo uso de la fuerza, un grupo de nueve sujetos, los cuales proceden a ocasionar daños a las puertas de ingresos del domicilio, procediendo a intinear al grupo familiar con armas de fuego, encerrándolos en el interior de un baño para posteriormente estos sujetos sustraer televisores y notebooks, como también el vehículo del propietario que se encontraba estacionado en el interior del domicilio. Eso es parte de la investigación, no tenemos ningún antecedente por parte de los sujetos que ocasionaron este delito de robo. Carina, y esto da cuenta una vez más de la violencia empleada por los delincuentes, que nada les importa, a pesar de que la casa estaba con personas al interior, los despertaron sin mayor preocupación y entraron de manera violenta a robar todo a su paso, computadores, notebooks, además del vehículo que estaba al interior del antejardín. Pudimos hoy conversar con algunos vecinos que indicaron que a pesar de la seguridad, que hay principalmente carabineros en el sector, también cámaras de seguridad, que podrían captar estos hechos y sin importar nada, los delincuentes igualmente cometen estos delitos. Pasemos a escuchar estas declaraciones. Pasa como seis veces al año, siete, pero ha ido aumentando en el último tiempo. Es complejo, inseguridad evidentemente, de manera constante. Es el país que estamos viviendo hoy día. Así la delincuencia está desatada, nadie la controla. Tenemos cámara de todo, pero nada se hace. Esto cada día ha ido de mal en peor. Uno coloca la chapa, la llave, pero ahora hay que reforzar con cadena y ya no sé qué más vamos a tener que instalar porque nada sirve. Carabineros, seguridad municipal, ¿aparecen? Sí, sí aparecen y hacen estas rondas. Un hecho entonces, según los vecinos, ahora bastante recurrente, por eso nosotros nos vamos a mantener atentos acá en la comuna de Maipú. A la espera de la entrega de mayores antecedentes estuvo personal de carabineros y en minutos anteriores llegó también personal de la SIP para poder conversar y tomar las declaraciones correspondientes a las personas que siguen al interior de este domicilio, Carina, en la comuna de Maipú. Claro que sí, Anto. Nos vamos a quedar muy pendientes de todas las repercusiones que esto pueda tener porque lo grave es que este delito se esté registrando de manera más permanente. ¿Por qué? Porque terminan ingresando en masa a una casa a robar donde además despiertan de esa manera a los ocupantes, ¿no? Los despiertan con violencia, muy agresivos y además se llevan prácticamente todo lo que hay disponible en ese lugar. Muchas gracias, Anto. Y por supuesto regresamos contigo más adelante. Son las 8 de la mañana con 15 minutos precisamente. Vamos a revisar con ya Muñoz los antecedentes del otro turbazo que se registró durante la madrugada en la comuna de Quinta Normal donde también ingresaron delincuentes a este lugar, a una casa en Quinta Normal donde sacaron todo lo que pudieron, Jan. Y por supuesto despertaron en medio de mucha conmoción a la familia, ¿no? Sí, Cari, ¿cómo estás? Buen día. Lamentablemente hemos visto dos turbazos muy violentos y lo de Quinta Normal la verdad es que sigue la misma línea. Un hecho bastante lamentable que trasciende particularmente esto en calle José María Acaro con Marcelo Feite cuando los vecinos particularmente son un domicilio con cinco integrantes. Está en ese punto en específico una adulta mayor de 88 años, un matrimonio y además la hija con su pololo que estaban durmiendo en el segundo piso. Estos delincuentes utilizan una especie de chuzo para levantar la reja y movilizarla. De esta forma ingresan al patio. Posteriormente revientan la chapa y es así que estos 12 delincuentes que llegan en un vehículo rojo ingresan a robar distintas especies. No sin antes ingresar de dormitorio por dormitorio. El primero que ingresan es de esta adulta mayor de 88 años que con pistola en su cabeza la hacen salir de la cama y empiezan a registrar todo lo que había en su interior. Lo mismo hicieron con el resto de los habitantes de este domicilio a excepción de esta hija que estaba con su pololo en el segundo piso que ellos escuchan un ruido de inmediato, se percatan que esto se trata de un robo y cierran la puerta. Cuando lleven que se acercan estos delincuentes, escapan desde el segundo piso y lamentablemente la hija de este matrimonio termina generando una lesión una fractura en su brazo porque cae el segundo piso al intentar dar aviso a sus vecinos para que pudiesen llamar a carabineros. Estos delincuentes se dieron el tiempo de revisar cada centímetro de este domicilio. Se llevaron joyas, dinero en efectivo, televisores y cuando se estaban ya huyendo de este domicilio se percataron que detrás de la puerta principal de esta casa estaba la llave de los dos vehículos que estaban estacionados en el antejardien. Con estos mismos vehículos cargan todo lo que robaron al interior de este domicilio y posteriormente se dan a la fuga. Ahora Carabineros está realizando dirigencias para poder dar con las cámaras de seguridad, por cierto, como el testimonio de cada uno de los integrantes, para que de esta forma se pueda dar con estos delincuentes que además de ser muy agresivos, de portar armamento de fuego, eran menores de edad. Los quiero invitar a revisar las declaraciones que nos entregó la dueña de esta casa como también su hija que conversó con nosotros amablemente, por cierto, dentro de esta situación de crisis que tuvieron que vivir y nos dan a conocer el testimonio clave que ahora también cuenta la policía para poder dar con estos delincuentes. Yo salí al patio gritando, ayúdeme, ayúdeme, y mi hija escapó por el techo de mi vecino. Yo vi como seis personas dentro de mi casa, seis. Le gritaban a mi marido. Mi vecina dice que eran como cuatro o seis más afuera. Mi vecino estaba con pistola, mi vecina también, como para puches y como lo ayudamos, pero no se atrevían, nada, nada. Yo estaba durmiendo con mi pareja y de la nada, o sea, escuchamos mucha gente abajo hablar. Obviamente nos asustamos y vimos que estaban subiendo por la escalera. Y ahí salimos, o sea, nosotros nos escapamos más que nada del segundo piso a la casa del vecino y ahí me caí del techo y me quebré el brazo. Obviamente gritamos vecino, vecino, y los vecinos ya estaban afuera. Ellos fueron los primeros en poner las alarmas, llamaron a los carabineros y a seguridad municipal. La inseguridad, la verdad, porque uno pensando en la noche, pucha, ¿qué va a pasar? Nunca no había pasado esto. Hace un tiempo igual entraron a la casa del vecino, pero uno nunca piensa que van a robar a la casa. Una y media de la mañana trasciende esto. La verdad es que es muy terrible para una familia despertar en mitad de la noche con un delincuente que te esté apuntando la cabeza para robarte la especie. Acá tanto la dueña de casa como también su hija relata estos minutos de terror porque los delincuentes se vieron todo el tiempo al mundo para revisar esta casa. De hecho, se llevaron electrodomésticos. En este caso estamos hablando de televisores, elementos que son bastante grandes y que posteriormente usan los mismos vehículos de las víctimas para trasladarlos. Ahora, los dos vehículos que roban estos sujetos son un Citroën C3 y un Peugeot 2008 que ahora está, ahora, carabineros investigando en algún tipo de pórtico, alguna cámara de seguridad que dé alerta de la presencia de estos dos vehículos y se presume que estos delincuentes arrancaron en un vehículo rojo, que es el testimonio que entregan los vecinos. De todas maneras, hace dos días atrás, una familia del mismo sector sufrió el mismo robo. Y un detalle también importante, que esto trasciende en el barrio donde vive la caldeza de Quinta Normal. Entonces, lo que nos decían los vecinos es que si en el mismo barrio donde vive la caldeza vive una situación como esta, que queda para el resto, que es básicamente la sensación que a ellos les queda en este punto. Conversamos con carabineros también que llegaron al punto y nos entrega detalles sobre lo que ocurre al interior de este domicilio donde ingresan estos doce delincuentes en esta modalidad de robo a este domicilio con esta modalidad de turbazo. Aproximadamente a la una y media de la madrugada a este domicilio particular que tenemos a mi espalda ingresan aproximadamente un grupo de individuos de diez a doce sujetos. Las familias que se encontraban en el interior, cada uno en su respectivo dormitorio, un grupo conformado aproximadamente de seis personas. Todos son intimidados por estos sujetos. Conforme a sus características, la familia nos señala que al parecer la gran mayoría serían todos jóvenes menores de edad. Algunos de ellos ingresaron con armamento de fuego y es así como sustraen tantos equipos tecnológicos, computadores, joyas, carteras, bolsos. Y además, cierto, se percatan que en el living detrás de la puerta se encuentran las llaves de sus dos automóviles, los que también son aprovechados de llevarse consigo y de esta manera logran huir desde este lugar. Perfectamente podemos subir a un avalúo de los 15 millones de pesos.